El alcalde del distrito trujillano de La Esperanza, Martín Namay, solicita al gobierno regional que consideren en el proceso de vacunación al personal que está apoyando en todo este tiempo de inmunizaciones y a la fecha no recibe ninguna dosis de la vacuna anti-COVID. Namay Valderrama señaló que si bien vacunaron a las enfermeras, médicos, técnicos, este personal también está en riesgo y debe ser inoculado. Pero nosotros estamos apelando también que se pueda vacunar todo el personal de apoyo en todas las jornadas de vacunación. El proceso de vacunación en las municipalidades no solamente están las enfermeras que ya están vacunadas, no solamente están los médicos que ya están vacunados, los técnicos de salud que ya están vacunados, sino también hay un personal de la municipalidad que brinda toda la orientación, las declaraciones juradas que tienen que firmar todos los vecinos que se van a vacunar. Son en su mayoría jóvenes voluntarios quienes se dedican a orientar, a controlar en los ingresos, a digitalizar, entre otras labores, para que este proceso de vacunación se realice sin contratiempos. El alcalde agregó que en La Esperanza son cerca de 80 personas quienes se dedican a estas funciones. Nosotros vacunamos alrededor de 3.000, 4.000, a veces en dos días, en una jornada completa, a veces llegamos a 7.000, 8.000. Entonces, la carga viral que pueden recibir todas las personas de apoyo en estas jornadas de vacunación es grande, porque son muchas gente, muchos ciudadanos que se acercan a los puntos de vacunación. Entonces, yo espero que la gerenta regional de salud, la doctora Kersin, la cual tiene conocimiento, hoy vamos a presentar nuestra lista. Espera que las autoridades agilicen y gestionen la inmunización de este grupo de personas, quienes pasan más de ocho horas apoyando y en medio de alta carga viral.